Gente que entrega todo por su felicidad Y sabe que la gloria no es una casualidad Gente que con su esfuerzo vence la adversidad Gente extraordinaria, gente de la equidad Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato Las tardes por el barrio y a pasar el rato Con la pelota vieja y los guayos baratos Pa' ganarle a la vida el campeonato En casa mi vieja y en el colegio la ceño Me enseñaron a alcanzar lo que quería de pequeño La palabra sacrificio, la palabra empeño Porque no es poco lo que cuesta un sueño Así se echó a rodar el juego de la vida Con esfuerzo y sacrificio nos dio la bienvenida Y hoy tengo entre los ojos la verdad evidente Y aunque el triunfo sea tuyo lo construye mucha gente Primero la familia, luego los buenos amigos Porque los malos mejor ni te digo Y después los compañeros que la vida te ha dado Y aunque piensen diferente tiran pa'l mismo lado El juego es en equipo y un equipo es eso Muchas manos que se juntan pa' alcanzar el progreso Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea La recompensa es el éxito, bendito sea Y cuando el nudo de la vida aprieta Es cuando más hay que buscar la meta Porque no es solo elegir un destino Hay que apartar las piernas del camino Gente que entera todo por su felicidad ¿Cómo? Y sabe que la gloria no es una casualidad No, 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 no Gente que con su esfuerzo vence la adversidad Gente extraordinaria, gente de la equidad Al principio el sueño parece inalcanzable Pero a la voz de la experiencia hay que dejarla que hable Dice que hay una puerta que nos lleva al futuro Y la llave, llave, que es el trabajo duro Cada cual en su puesto Apasionado, habilidos y dispuesto Cada cual con su historia Ganando con su esfuerzo su pedazo de gloria Recuerdo aquella tarde que me vi en el estadio La gente en la tribuna y mi nombre en la radio El profe repitiendo, hay que usar la cabeza Cuando crees que llegaste apenas empiezas Por la cradería ya se ven las mujeres Que vienen a apoyarte para alcanzar lo que quieres Familias, niños, todos los hinchas sinceros Cuando los miras entiendes que hay que jugarse entero Porque cree que teniendo la ventaja En el último momento se desconcentraron Y se llevaron un empate Pues nos faltó más Más garra, más Meterle más, 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 más Y así lograr la concentración Pero solo que no aceptó al último momento Y ya se metieron al último, bueno Y empatamos Gente de la equidad Gente extraordinaria Gente de la equidad